¿Qué tal? Saludos señores y señores, muy buenas tardes. En la previa ya de este partidazo de la final del Eurocap vuelta entre Unix, Kazán y Valencia, 13 puntos. Tiene que defender el equipo de Elivir Pera Sois para levantar su tercera corona continental, 13 puntos. Profe Pablo Martínez Arroyo, que son una renta importante, pero no se puede confiar. Valencia Vásquet Club, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente no se puede confiar en Valencia y bueno, más después de lo que pasó la semana pasada. Estaba 30 puntos arriba en un momento dado y al final los rusos, el equipo ruso, un gran equipo, fue capaz de reducir las distancias. Lo que pasa es que lo que pensamos hoy es que Valencia debe salir con la vitola de favorito a este partido. Si nos ponemos a pensar en cómo llegan ambos equipos, pues tenemos claro que hay dos jugadores que son los MVPs por parte de cada uno de ellos, Goodelock y Dolman. Yo apostaría por Dolman siempre antes que por Goodelock en un partido así, aunque es verdad que el anotador norteamericano está jugando en casa. Si luego nos podemos analizar el resto de puestos de juego, pues tanto los bases como aleros o pivots y más con la baja de Kaemakoglu, que ahora comentaremos por parte de Kazán, yo creo que tiene ventaja Valencia. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que temer? Pues tiene que temer un inicio un poco frío, quizá hoy el equipo valenciano, que es un viaje largo y es un viaje problemático siempre a Rusia, que empiece un poco frío el partido y después sobre todo que se llegue al último cuarto, que podría pasar con posibilidades para ambos equipos y que ahí el Valencia, que está jugando a un ritmo muy alto todo el partido, le pase como el otro día, que se quede sin gasolina, sin un plan B. En un momento dado tuvo quizá que administrar mejor las posesiones y hoy lo tendrá que hacer. Entonces vamos a ver si lo malo que puede tener Valencia hoy lo minimiza y a cambio maximiza lo bueno, que es mucho y yo creo que es más que el equipo de Trincheri. Bueno, a hablar un poco también del rival de Unis Kazan, va a visitar Valencia y hay una pista que ya conoce, donde ya cayó con lesión incluida de Justin Dolman, que no pudo jugar los últimos minutos del partido, pero donde Sergio García Ronrás, Unis Kazan esta temporada, buenas tardes, no ha perdido ningún partido. Sí, como bien dices, Lalo, Unis Kazan ha jugado 11 partidos en casa, ha ganado los 11, viene de hacer la tercera derrota de los 23 partidos que ha jugado, las tres fuera. La verdad es que es un equipo completísimo, como estaba diciendo Pablo, tienen una baja importantísima que es Kaimakoglu, que no pudo jugar el aire y tampoco va a estar hoy, pero por lo demás, tienen un equipo y una afición que este año no les ha visto perder. Valencia pasó por allí en un mal momento para Valencia, con tres bajas sensibles como eran Lucic, Lissuk y luego Dolman durante el partido, y fue capaz de salir de ahí vivo perdiendo de 7, que es una diferencia que no nos gusta perder, pero perder hoy de 7 es una victoria. Vamos a ver qué puede pasar, pero como bien dices, es un equipo que no ha perdido durante toda la temporada, es un equipo muy estable en esta competición y un equipo que después de verse 33 puntos abajo en el minuto 28 del partido de ida, está muy claro que esos 13 puntos de desventaja con los que salen hoy para ellos también fue una victoria. Bueno, brevemente para acabar, porque enseguida nos vamos a marchar hasta el básquetbol de Kazan. Sería una sorpresa que jugase algo Kaimakoglu, a quien Trinchieri ya ha descartado. ¿Tan importante, tan determinante puede ser la baja del griego? Sí, creo que sí, se vio en la ida. Kazan tiene muchas virtudes, pero tiene también algún defecto. El otro día lo vimos claro, hubo un momento en donde Beremenko, un jugador que suele ser de rotación, que no es una de las estrellas del equipo, tuvo que tomar otro papel porque había jugadores que no se estaban metiendo en el partido. Kudelo, que es un jugador, bueno, pues que si le salen las cosas, es un anotador, pues lo va a dar todo. Pero si no, pues no es un jugador de mucho pegarse y el equipo ruso llevó un ritmo y una manera de afrontar el partido, pues un poquito light. Entonces, eso, Kaimakoglu era un hombre, aparte de la pinta que tiene con esa obra, pero era un hombre que, aparte de la pinta, realmente su juego es muy intenso. Entonces, bueno, hoy será una cuestión de cómo le sustituyan, pero desde luego Valencia siempre tiene que pensar que una baja como la de Kaimakoglu les beneficia. Además, parece que por parte de Valencia sí que va a poder estar Triguero, que era la otra duda, o sea que yo creo que ahí partimos con ventaja. La última, Sergio. Hoy la Eurocup va a decidir qué país domina la competición, en los tres últimos años dominada por equipos rusos, pero si Valencia consigue la victoria, esperemos que sí, sería su tercera Eurocup y además daría a nuestro país al baloncesto español la hegemonía en la segunda competición del viejo continente. Sí, bueno, más allá del dato de los empates, está claro que el baloncesto ruso en las últimas cuatro o cinco temporadas ha subido muchísimo su nivel. Solo tenemos que ver el roster que tenía Hinki, al que ya eliminó Valencia en 16 avos. Este Unix Kazan estaría perfectamente pudiendo jugar en la Euroliga, en la Final Four de Milán. Es un equipazo. Valencia está a ese nivel, han llegado muy bien, pero como bien dices, es una buena manera de desempatar. Valencia se convertiría en el equipo con más títulos en esta Eurocup y sobre todo se aseguraría un puesto el año que viene en la Euroliga, que es, viendo el potencial que está demostrando este año, su lugar realmente ahora mismo. Bueno, pues esperemos contar la victoria de Valencia. Historia del baloncesto enseguida en Teledeporte. La gran final, partido de vuelta Unix Kazan-Valencia-Básquet. Hoy todos somos naranjas. Gracias. Gracias.